No tire bate, no tire gorra, no pate la tierra y no tire casco por favor El equipo a la selección, gracias por darnos felicidad en medio de toda esta dificultad Y gracias por demostrar que el espíritu panameño puede ir en contra de las dificultades y las adversidades Estaban perdiendo 2 a 0 pelados, metieron los goles, 3 ganaron Estaban perdiendo 1 a 0, metieron 2, ganaron Ese panameño, ese es el espíritu de panameño por encima de todos los ladrones esos que salen por ahí Y no me refiero a ladrones en la calle, me refiero a los que tenemos encorbatados ¡Bam! Esto si es pegar duro ¡Ay coño!